¡Suscríbete al canal! A mí me alegra mucho presentar este personaje porque es razón de felicidad. Es una mujer que se conoce por una sonrisa bonita, por una voz amable y aparte por su belleza, porque es una mujer que a través de su belleza ha inspirado a muchas mujeres en Colombia. Y que hoy nos sigue inspirando a muchas mujeres a cuidarnos, a sonreír, a ponerle buena vibra a la vida, a respetar la naturaleza, a honrar la familia. Ella es Paola Turbay, ni más ni menos anda celebrando 50 años y es la inspiración, entre paréntesis, envidia de muchas. Paola, buenas tardes, bienvenida. Hola Beatriz, hola Jair, qué rico estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Ay, no, gracias a ti por aceptar hacer parte de estas tardes de Vitrina Trendy y alegrarnos a nosotros y a todas las personas que están en sus casas, en nuestro canal Telemedellín, sintonizándonos y viendo esa bonita sonrisa con la que tú siempre, durante tantos años, nos has alegrado. No, me emocioné mucho con lo que dijiste al principio, qué bonito. Paola, ¿cómo así que 50 años portada de revista con una menifalda divina, firmada ni más ni menos por nuestro querido diseñador Andrés Pajón? ¿En qué momento? No, pues de buenas que fui, me pegué una escapadita a Miami a ver a mi mamá y a mi sobrinita recién nacida y aproveché y me pegué la bronceada del año, porque estaba como una rana platanera en la finca a punta de overol y bota machita, entonces pues ya fui, vacaciones, estuve como tres días en la playa y siquiera porque me devolví a esa sesión de fotos que quedó súper bonita, unas fotos de Hernán Fuentes para 15 minutos, de verdad, quédé matada con esa portada. Pues tiene que ser divina la portada y las fotos tienen que ser divinas porque Hernán es un fotógrafo maravilloso y es súper amoroso y súper talentoso. Excelente, ahí estás con una menifalda divina. Ay, es que ese diseñito de Andrés Pajón, es que Andrés Pajón, ¿para qué? Pero sabe hacerlo a uno lucir. Hace sus cositas. Sí, 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 y había vestidos de Silvia Cherassi, de París de Ramos, de Serrano, no, había unas marcas muy bonitas, muy, muy, muy bonitas y la entrevista es divina porque hay como una recopilación, imagínate, pues 50 años que no tendrá uno que contar. Por favor, Paola, yo me imagino que muchas personas deben estar en la casa en este momento devolviéndose a la pantalla y diciendo 50 años, pero ¿cuándo, Paola Turbay, va a tener 50 años? En tu experiencia de vida y cuando tú dices en este momento voy a soplar el pastel de los 50 años, ¿tú te lo imaginabas en un momento de plenitud con tu familia, Alejandro, dos hijos, esta familia que has construido en estos años? Pues sí, la verdad que sí, yo siempre me, yo siento que siempre me he programado para ciertas cosas en la vida, yo sabía cuándo me iba a graduar de la universidad, cuándo me iba a casar, cuánto iba a tener hijos, cuántos hijos iba a tener, a ver, yo siempre, que no suene como que soy calculadora, pero sí trato como de, trato de programar ciertas cosas y yo creo que cuando uno lo programa, como que uno va alineando las cosas en su vida para que esas cosas vayan saliendo, pero si no salen, siempre he estado muy abierta a cualquier eventualidad, como la pandemia, por ejemplo, no me imaginé nunca que fuera a celebrar encerrada. Entonces, yo creo que siempre y además siempre trabajé por tener la familia que tengo, por tener la relación de pareja que tengo, por tener la carrera que tengo y en esa medida, pues, yo creo que fui construyendo y hoy en día estoy disfrutando de cosas que siempre soñé, que siempre planeé, por las cuales siempre trabajé, hay cosas que de pronto no he logrado o no he conseguido aún, pero también siento que el universo, como dicen, conspira a nuestro favor y hacen que las cosas salgan cuando tengan que salir y hoy, pues, me siento feliz de poder cumplir 50 con mis hijos divinos ya grandes, bueno, ayer Sofía cumplió años, cumplió 24, Emilio cumplió 20, hace un mes, 26 años de casada, trabajando, camellando todavía y aquí celebrándolo con ustedes. Es que yo me, la verdad, estoy sorprendido porque si yo mal no recuerdo, pues, la última vez que yo llegué a trabajar con Paola fue en Cartagena en un desfile en el Centro de Convenciones para inaugurar el Festival de Música, clásica que se hace en Cartagena a principios de año, y fue hace tal vez ocho años, y si me hubieran dicho que tenía 42 años tal vez en esa época, no la dejó tener paz pidiéndole las recetas de las mascarillas, así que siquiera no nos dijeron. Ya sabes, yo ya envasé todos mis secretos en mis cremitas, en mi línea 24-7 by Paola Turbay, y entonces ya no tiene que preguntar nada, ahí están todos envasaditos. Paola, y me imagino que todo el mundo te vive preguntando secretos, y cuando uno te sigue en tus redes sociales ve la amabilidad con la que los compartes, pero además hay muchas cosas que no vienen envasadas, sino que vienen del espíritu, y es la buena actitud, la buena onda, la sonrisa, de sonreírte así a mandíbula, batiente como tu abuela te decía que no lo hicieras. Pues sí, la verdad, sí, yo, yo, y eso que antes yo no sé, como que tenía la boca más grande, yo de pronto era que estuviera adolescente y todo es como más descuadrado, más desproporcionado, pero yo siempre, de hecho mi papá siempre me decía que me parecía a Julia Roberts en ese sentido, que cuando nos reímos, nos reímos a carcajadas, la boca es enorme, y yo creo que la verdad es que uno sí tiene que ser muy desenfrenado a la hora de expresar sus emociones, que puede ser, igual como es felicidad, puede ser tristeza, puede ser frustración, puede ser aburrición, lo que sea, pero uno sí debe ser muy libre en la expresión de sus sentimientos, así se arrugue o no, y eso al final del día también se resume en una actitud, porque cuando uno es tan controlado en ciertas cosas, uno se va restringiendo, y yo creo que uno se va frustrando y va reprimiendo mucha cosa, y de esa manera uno como que no suelta, no fluye, y eso, no lo crean, o bueno, crean, con el tiempo se va reflejando en ciertos gestos, en cierta postura, y uno se va envejeciendo, si no va viviendo sus emociones con plenitud. Yo creo que Paola acaba de tumbar un mito urbano con lo que nos dice, y es que a muchas personas les dicen, ay, se le está haciendo la pataca de gallinas, de reírse, y no sé qué, pero cuando uno ve que una mujer tiene 50 años, tiene esta belleza, esta naturalidad, y aparte lo acepta de esta manera, ojalá esta entrevista la estuvieran viendo, muchas mujeres y muchas chicas, jovencitas, que usted no ve que últimamente todas se ríen como así, como... Ay, no, y yo tengo mi pata de gallina, y soy feliz con mi pata de gallina, y yo tengo mis arrugas acá, mis líneas, aquí, mis líneas de expresión, que a mí me parece que eso es como las cicatrices, son una muestra de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha gozado, de lo que uno ha sufrido... Del camino. Del camino, y uno es una sumatoria de una cantidad de momentos, y yo siento que si son momentos bien vividos, uno debe ser orgulloso de cada una de esas marcas, cada una de esas huellas, y es que no tiene nada de malo uno arrugarse, lo que está mal es estar descuidado, deshidratado, bajado y acabado, y abandonado, pero cuando uno tiene sus arruguitas hidratadas, pues las arruguitas no se ven. Hidratación para las arruguitas. Paola, estás en Medellín en este momento, y nos contabas, ahora antes de empezar, durante el corte, que pasaste la pandemia en Río Negro, cómo fue esa vivencia en un espacio campestre, con tu familia tan acompañada, y pues en esta tierra paisa que te adoptó hace tantos años. Ay, pues imagínate la felicidad absoluta, porque donde me hubiera acudido en Bogotá, en Cerrano, en el apartamento, creo que, no, 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 me hubiera enloquecido, ahí sí hubiera salido no solo con pata de gallina, sino con la cara descolgada de la emoción. Además, pues es que poder estar en Río Negro con esos días, con esos cielos azules, con la lluvia, igual que a mí me fascina, en contacto con la naturaleza, haciendo cosas distintas, en familia, pero sin estar tan apretujados y tan encerrados, que yo sé que hay gente que le ha tocado, pues en unas condiciones, pues en unos apartamentos chiquitos, pues hasta con la suegra, y eso genera, pues, o sea, si en un cierre con mi suegra yo paso feliz, eso sí pasamos matadas, pero no, pero eso genera, no sé, tanta convivencia. De hecho, fíjate, hoy estaba sacando el pase, y cuando me hicieron el examen de audición, entonces la señora me decía, o la doctora me decía, que después de la pandemia ha resultado una cantidad de personas con problemas auditivos, porque como estuvieron tan conectados a sus audífonos durante la pandemia, se les ha bajado la capacidad de escuchar ciertos tonos, y yo decía, pues, ¿qué van a estar conectados? Pues, obvio que van a estar conectados, si están encerrados con la gente todo el día, pues quieren escaparse y se pegan sus audífonos como para hoy, pertenecer a otro mundo o meterse como en otro espacio distinto a lo que los está rodeando, obvio. Pero por fortuna, pues, al estar ahí en la finca, tuvimos, bueno, la gran suerte de poder cultivar, de aprender una cantidad de cosas, de cosechar de nuestra propia comida. Pude explorar el tema de la cocina que yo jamás en mi vida había cocinado, ni bien ni mal, es que no cocinaba. Y hoy en día ya soy una cocinera decente, Sofía se volvió superchef. Entonces, sí, realmente fue una bendición. No faltaron los momentos de crisis, de pelea, de tensión, donde yo quería ahorcar a todo el mundo. Pero bueno, ya creo que están superados. Aparte, en esta ciudad tan bonita que acoge y le sonríe a todas las personas, y Río Negro, que es lo que estás diciendo, es una cosa que es de verdad maravillosa. Los cielos que se abren en Río Negro y en Llano Grande, eso es un regalo que nos dan a todos los países siempre. Por eso es que estamos buscando todos irnos a vivir por allá arriba. Oye, de verdad que sí. Imagínate que estaba buscando casa para alquilar para unos amigos o para la venida de un hermano en estos días, porque ahorita me llega a toda la familia y no vamos a caber. No hay nada, nada. Todo el mundo se fue para allá. Mira, de regalo a nuestras televidentes, tenemos que preguntarle, así sea suplicarle a Paola, que nos regale por lo menos una de las formulitas de su secreto de cómo se cuida la piel, en qué orden se cuida la piel, para que nuestras televidentes digan, hombre, pues valió la pena aprender el canal Telemedellín y ver a Paola Turbay contándome sus secretos. Exacto. Siempre vale la pena aprender el canal, pero vamos a darles un bonus, una bonificación. Mira, yo tengo cuatro pasos que son los cuatro pasos esenciales en la rutina de cuidado, que son limpieza, nutrición, hidratación y protección, que en la noche solo serán tres porque no va el paso de protección, a no ser que sean enfermeras, médicos, personas que trajen bodegas, porque así no sea día, el hecho de que estemos expuestos a rayos UV o rayos de luz blanca, tenemos que protegernos. Entonces, son cuatro pasos, como les decía, la primera es la limpieza, que es clave. En la mañana y en la noche hay personas que piensan que porque no se maquillan no se tienen que limpiar la cara, pero pues así no salgan de la casa. Fíjense que así durante la pandemia, cuando uno se limpiaba la cara, recogía todo el sudor, las células muertas, todo lo que se va acumulando en los poros, la polución que viene de la calle. Entonces, todo eso hay que retirarlo porque de lo contrario, estamos creando como un impermeable en la piel que va a impedir que entren los activos de las pepas que los apliquemos después. Y al retirar las células muertas y al limpiar es increíble como la piel se va renovando. Entonces, yo tengo mi agua micelar también, qué pena, que es increíble. Y tengo la loción limpiadora y el tónico, lo que decía Beatriz ahora, que usa agua de rosas como tónico, también se puede utilizar agua de rosas como tónico. Hay gente que se limpia la cara con el tónico, no, eso no está bien. El tónico es un tonificante y sirve para no solo tonificar, sino para balancear el pH de la piel. En el caso de mi tónico, es un detox, desinflaman los poros, entonces ayuda a que vuelvan a su tamaño natural. Ahora que los hemos desocupado, los hemos limpiado, relaja, es increíble. Entonces, si uno se limpia la piel casi que, yo diría que el paso más importante de los cuatro es la protección y el segundo más importante es la limpieza. La limpieza. Entonces, es clave que hagan este paso en la mañana y en la noche. ¿Por qué en la mañana? Pues porque en la mañana nosotros venimos de todo un proceso de restauración durante la noche y de eliminación de toxinas y de sudoración, que si no lo retiramos, pues eso también va congestionando los poros y eventualmente pueden salir espinillas, que la gente me pregunta, ¿qué son las espinillas? ¿Yo por qué tengo espinillas? Es simplemente cebito oxidado que se queda ahí en el poro y se pone negro. Entonces, la limpieza es clave. Después, la hidratación, que según el tipo de piel, la edad, las necesidades, pues yo tengo tres líneas. Toda esa información la pueden encontrar en la página en paolaturbay247.com o si me siguen en arroba faola turbay247, pero aquí voy a tratar de resumir a pesar de que hablo mucho. Entonces, el segundo paso es la hidratación. Perdón, el segundo paso es la nutrición. La nutrición es con sueros. Los sueros no eran muy comunes en Colombia, sino hasta ahora, hasta hace unos pocos años, y además eran muy costosos, porque son altas concentraciones de un activo en muy pequeñas moléculas, partículas mucho más pequeñas, para que entren a trabajar a nivel mucho más profundo y entren a reparar o arreglar algo que queremos arreglar. En el caso de la línea antiedad, nos va a ayudar a retener toda la humedad ya adentro, apuntada a su hialurónico. En el caso de la antimanchas, nos va a ayudar a eliminar las manchas, a bajar los niveles de, por ejemplo, la tirosinase, que es una enzima que produce o escuerece la piel, o también nos ayuda a bajar los niveles de melanina. Entonces, esto nos ayuda como a controlar la mancha y adicionalmente, pues, tienen antioxidantes y una cantidad de activos que van a ayudar a reparar la piel. El tercer paso, a pesar de que nos sintamos hidratadas, no lo estamos, el tercer paso es la hidratación, que es, ojo, aquí les voy a decir algo que es muy importante. Hidratar es muy diferente a humectar. Entonces, y eso te lo va también a contar ahorita con el agua que mencionaste, que era importante tomar, es clave el tema de hidratar y humectar y entender la diferencia. Cuando uno hidrata, uno lleva hidratación, como que lleva agua o lleva hidratación a la piel, pero si uno no humecta, uno no mantiene los niveles de humedad, entonces se puede perder esa hidratación. Entonces, ustedes deben buscar siempre una crema que sea hidratante y humectante, como el caso de 24-7. Adicionalmente, yo soy un mensaje en todo. Esto yo lo desarrollé para mí, para que a mí me sirviera y entendiendo todo lo que yo he utilizado en la vida, qué servía, qué no servía, y lo junté para que me funcionara a mí, para que le funcionara a Sofía, que es de piel sensible, a mi suegra, a mi mamá, a todas las mujeres que conozco y a todas las mujeres que he ido conociendo a través del lanzamiento, porque yo sentía que en Colombia había productos, pues sí, bueno, pero para que fueran excelentes, teníamos que invertir un montón de plata y la idea era que con la plata justa pudiéramos comprar algo que fuera realmente excelente. Entonces, me ocupé de que fueran hidratantes, humectantes y antiarrugas. Y bueno, y adicionalmente, pues tiene una cantidad de activos para otras cosas. Entonces, siguiendo con los pasos, el cuarto paso sería la protección. Muy importante que ustedes se fijen que el protector sea de amplio espectro. Quiere decir que va a proteger contra UVA y UVB, porque los rayos UVA son los que nos queman, los UVB son los que nos queman, los UVB son los que entran a nivel profundo y generan daños y las manchas. Pero adicionalmente, tenemos estas pantallas que tienen luz azul. Esa luz también es dañina. Entonces, hay que protegerse contra la luz azul. Incluso si se puede contra infrarrojo, se puede conseguir, pues mis protectores protegen contra todo eso. Adicionalmente, son humectantes y tengo un protector. Entonces, con estos cuatro pasos, ya uno queda listo. No necesita nada más. Hay que hacerlo en toda la cara y desde el pecho y el cuello hacia arriba, porque la piel de la cara empieza acá. Pero hay que complementarlo con un estilo de vida, con una buena alimentación. Lo que hablabas del agua ahorita, Beatriz, por eso lo quiero señalar, es una cosa es uno tomar agua todo el día. Los ocho vasos de agua son maravillosos para aumentar el nivel de hidratación o de acuosidad, por decirlo así, en las células. Pero si nosotros no cambiamos esa agua, le ponemos algún tipo de sales o algún tipo de limón o algo así, no va a haber un cambio, no va a tener electrolitos. Entonces, necesitamos electrolitos para mantener ese nivel de humedad dentro del organismo y que no se pierda, porque si no vamos a estar yendo al baño todo el día y no nos va a quedar la humedad que necesitamos o la hidratación que necesitamos. Que es tan importante esos datos, Paola, y qué rico, porque tú lo hablas con pasión y uno dice, los voy a seguir uno a uno. Paola, hablaste de tu suegra, de Sofía. Hablemos de esas mujeres de tu vida, de tu mamá, de esas mujeres que componen como nuestra esencia. Tienes una suegra muy, muy especial, una de las mujeres más hermosas y mejor vestidas de Medellín, o la Clemencia Villegas, y es un encanto de mujeres, ya sabe que la admiramos mucho. Y Sofía, que nada más ayer celebraba los 24 años de tu bubulina, ¿cómo le dices? La bubulina, y alguien me preguntaba qué es bubulina, así le decía sorba al griego a su bubulina, a su amor. Sí. Entonces, yo hace años no veo sorba al griego, lo tengo que volver a ver, porque al final, no me acuerdo ni siquiera en qué término esa historia de ellos dos, pero, pero qué, pero me parecía tan divino cuando le decía bubulina y yo le veo a Sofía, bubo, bubulina, divino, me encanta. Entonces, bueno, sí, ayer cumplió, pero ya, pues es mi bubulina grande. Sí. Pero volviendo a poco de grande, no, pues hablando de mi sogra, pues sí, entonces es súper conocida a ella, pero además es fantástica, de hecho yo le digo a Sofía, tú no quieres ser ni como tu mamá ni como tu abuela Elena, mi mamá, tu rol a seguir es tu abuela Clement, porque es la mujer más fantástica, la más fabulosa, la que ha sabido, bueno, disfrutar esta vida, ha sido un excelente miembro de familia, es el centro, pues de absolutamente todo, ella es excelente hermana, excelente hija, excelente mamá, esposa, todo, suegra, pues obviamente, ya sé, yo me casé con Alejandro, fue por los suegros, pero ella, de verdad que es un motor, y una fuerza increíble, y ojalá pues era Sofía herede eso, ojalá que sí, yo, Paula, yo no puedo evitar hacerte una pregunta, y la voy a hacer, porque es como un caso muy personal, cuando te miras al espejo, ¿te reconoces como una mujer de 50 años? Pues, es que, yo digo, bye, 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 viejitas de 25, y pollas de 50. No, pero es que, a ver, 50 no quiere, ahí es donde voy, 50 no quiere decir que sean muchos años, te voy a contar una cosa que a mí me pasa muy particular, yo tengo 41 años, y esa es fantástica, y a veces yo, estoy en mi casa, en unas actividades, bailo, canto, truncha, estoy en camisilla, y de pronto, como que estoy payaseando solo, y entro al baño, y me miro al espejo, y yo, ay, verdad que tengo 41, como. Ah, bueno, ya sé a qué te refieres, sí, pues mira, la verdad, yo a veces siento que tengo como 42 o 38, y, pero físicamente, y en mi cabeza, pienso que tengo por ahí 25. Es verdad, sí, sí, sí. Porque, porque yo cuando me imagino haciendo cosas, bailando, o digo, voy a hacer esto, es como la vitalidad que tenía cuando tenía 20, puede que cuando me pare, pues ya no se tenga la misma fuerza. Pero, ¿sabes qué? Es que igual, mira, eso es muy importante entender que esos años que cumplimos son simplemente una medida cronológica, para poder llevar el tiempo dentro de un mundo estandarizado, como el que vivimos, en donde hay relojes, calendarios, y tenemos que tener medidas para las cosas. Pero la edad biológica puede ser muy distinta, yo podría, pues es posible tener más o menos años de lo que uno tiene a nivel cronológico, y eso es lo que hay que preocuparse, en la edad biológica, mantenernos mucho más joven de la edad cronológica, y la edad del corazón y del espíritu, pues también debe ser mucho más joven, y siempre tener proyectos y mirar hacia adelante para uno mantenerse vital, porque yo creo que, y siempre lo he dicho, cuando uno empieza a vivir de los recuerdos, ahí es cuando empieza a empacar maletas para irse, porque aunque los recuerdos sean vitales y somos la sumatoria de nuestros recuerdos, pues cuando nos dejamos de tener proyectos y solo miramos para atrás, quiere decir que perdemos la ilusión de lo que viene por delante. Paola, con esas palabras hermosas, nos despedimos con toda la gratitud, y celebrando tu energía, tu sonrisa, y esa familia tan hermosa que has construido, gracias por ser parte de Telemedellín, y de regalarnos este gran rato esta tarde. Ay, a ustedes un abrazo muy especial, Beatriz, Yair, a toda la gente que nos está viendo, de verdad que les agradezco mucho la invitación, me da mucho pesar no haber estado allá, porque amo esas instalaciones, y bueno, ojalá que nos podamos ver bien prontico, y darnos un abrazo como puede ser. Un beso gigante y feliz cumpleaños. ¡Suscríbete!